Lávese las manos, laves a sábana todas las semanas Y nos vemos en otra oportunidad Bueno fue entrete, pero ahora me tengo que virar Deje unos pesos y sirviendo si ya deben estar listas Oka, nos vemos Risa Adiós Ya voy a cumplir 4 años como VTuber Parece como si hubiera sido ayer La verdad ya no tengo ganas de celebrar nada En estos tiempos me deprimo bro ¿Por qué estás deprimida? Los humanos no se suelen deprimir por su cumpleaños hasta los 25 años La verdad es que... ¿Tú no eras solo para el video de navidad? El milagro de la vida Mejor dejémoslo así Anyways La verdad es que en esta época del año me doy cuenta de lo lento que ha sido el crecimiento del canal Ya no me molesta tanto como antes Pero quiero que todos sepan de mi a la vez Es medio raro Me suena irógico Tienes cientos o miles de fans que te aman y esperan nuestros videos ¿Nuestros? Y muchos más que conocen el Hamachi Channel en toda Latinoamérica ¿No te gustaría celebrar eso? Mmm... Si lo dices así Pues siento que le debo una celebración a los que se han quedado conmigo No Gonalai Así es Hamachi Tienes que mostrarte a todos los norumis que te dieron de ti Que eres la victúber más basada del mundo ¿Cómo dijo Risa que te hizo? Es como ese meme El del tipo que está ahí y pone como karate Así van a quedar todos Hamachi Un epic win Creo que te hacen falta algunas actualizaciones bro Claro que no lo entenderías Nadie entiende mi genio épico He calculado que mi humor es el mejor del mundo Noob Creo que ya me convencí Está decidido Vamos a anunciar el evento más Pogger del año Hanachi Rewind 2023 Así es Celebraremos mi aniversario el próximo 9 de abril a las 8 de la noche hora chilena Y porque llevamos varios años de Oliwish Tendremos una actividad especial Usando el hashtag Hanachi Rewind 2023 en twitter Pueden compartirlo sus momentos favoritos en estos 4 años Increíble También pueden usar el hashtag para subir fanart y todo tipo de cosas artísticas que quieran mostrarme Así que ya saben Hanachi Rewind 2023 El próximo 9 de abril a las 8 de la noche hora chilena Están todos invitados Uy se me había olvidado llevarme esto Madre cuando me pondré su nombre Paciencia Eres un proyecto a largo plazo En fin Que tengan una linda semana Lávese las manos Usen el hashtag Hanachi Rewind 2023 Y nos vemos en otra oportunidad Muchísimas gracias a nuestros super mega hiper ultra pogers Hanachogol que nos ayudan a hacer estos videos posibles Eso Adiós Iwi Adiós Iwi Adiós Iwi Adiós Iwi